Hacemos una pérdida de agua hace dos semanas, bastante intensa, continua, que no termina de parar. Si enfocás bien, fíjate que por ahí hay una, está, que nada, sale el agua y hacemos reclamos, reclamos y nadie nos da bolilla. He llamado a APSA y me han dicho que sí, que son varios los reclamos, que varios vecinos de toda la cuadra han hecho, por la numerología que nos piden, qué número de casa, el número de casa, y son varios los vecinos que han hecho el reclamo, pero nada, hace dos semanas, yo reiteré tres veces el reclamo. ¿Ha venido gente a ver el lugar? Nadie, nadie, nadie. Nada, los vecinos nada más son los únicos que se preocupan porque tenemos que saltar, hay gente mayor que vive en el barrio y tiene que saltar o pasar por la calle que es más peligroso, también, bueno, todas las cuestiones de que las veredas están insufribles. ¿Genera mal dolor esto? Por suerte debe ser un caño de agua de ingreso a la casa, así que es, a ver, peor todavía porque es agua potable, es agua limpia, no es agua de vertedero ni de desagüe, es agua limpia, así que es agua que consumimos todo y que se está perdiendo, como vemos, hace dos semanas que está así intensamente. ¿Y en el día a día, si no se soluciona esto, qué piensan hacer los vecinos? No sé, yo sigo llamando a APSA, sigo llamando a APSA porque en este domicilio no vive nadie, entonces, peor todavía porque si no llamamos los vecinos de acá, de este edificio o de la otra casa, o los que son usuarios de la vereda, nadie va a llamar.